Muy buenas tardes, concejalas, concejales, estimados funcionarios, en nombre de Dios, la Patria y San Fernando, siendo las 16.34 horas, damos inicio a la decima octava sesión ordinaria del Consejo Municipal, correspondiente al día de hoy, martes 20 de junio 2023, vía online meets y presencial. Bueno, tabla, lectura de actas no hay, correspondencia despachada, señor secretario. Correspondencia despachada, tenemos solo el ordinario número 50, señor alcalde, donde se envía solicitudes realizadas por los señores concejales en hora de incidentes de la décima séptima sesión ordinaria del Consejo Municipal del día 13 de junio. Gracias, señor secretario. Con respondencia recibida, tenemos copia del ordinario número 281 de CECPLAC, dirigida al señor alcalde, solicitando incluir en tabla de comisión la revisión de la ordenanza de kioscos y ordenanza de animitas. Copia ordinario número 284, también de CECPLAC, dirigida al señor alcalde, solicitando incluir en tabla de comisión la priorización de iniciativas para financiamiento FIL año 2023. Providencia número 3596, de la señora Marcela León Ortega, presidenta de Agrupación Deus da Rúa. solicita ayuda y apoyo ante la necesidad de transporte y recursos para asistir a los Andes para participar en el cuarto carnaval cultural de Batucadas. Copia ordinario número 288 de CECPLAC, dirigido al señor alcalde, solicitando incluir en tabla de comisión modificación presupuestaria número 6, 7 y 8. Providencia número 3682, de señora Patricia Menezes Moraga, solicita exigir a dirigentes del Club Deportivo Tinguiririca San Fernando pagar deuda por 11.760.000 pesos por uso de hospedaje. Ordinario número 167, de señor alcalde, informando sobre recurso de protección de comerciante ambulante, ingreso corte 17.143-2022. Ordinario 67, de señor alcalde, envía propuesta de ley 21.554 sobre aseo domiciliario. Copia de ordinario número 123, de control al señor alcalde, donde envía informe trimestral de ejecución presupuestaria, periodo enero-marzo del 2023. Copia de ordinario número 289, de CECPLAC, a señor alcalde, solicita incluir en tabla de comisión solicitud cuota número 16, Casino Monticello, para proyecto de adquisición de una van marca YAC. Ordinario número 121, de don Roberto Naranjo Control, a señor alcalde, envía representación a la adquisición de materiales necesarios para uso de máquina de demarcación vial termoplástica. Y, por último, el ordinario número 173, de la encargada del departamento renta y patente, solicitando incluir en tabla de comisión, segundo listado de renovación de patentes de alcohol y solicitud de patente de alcohol de restaurante diurno y nocturno a nombre de Antonio Alejandro Lizana Torrealba. Gracias, señor secretario. Pasamos a cuenta de comisiones, si las hay. No, no tenemos cuenta de comisiones. Perfecto. Pasamos entonces a la cuenta del presidente del consejo. El pasado miércoles 14 de junio, junto a la secretaria general de la Cormuzaf, Carmen Gloria Escobar, entregamos una donación de 16.000 mascarillas al director ejecutivo subrogante de SLEP Colchagua, don Héctor Sarabia. Nuestro objetivo es proteger a los alumnos y alumnas de los establecimientos educacionales de la comuna frente al aumento de la circulación de virus en el país y, de acuerdo también a lo solicitado por el servicio de salud, de que los estudiantes debían empezar a usar mascarillas en la locomoción colectiva en las aulas y eso, bueno, estará a usar mascarillas en la locomoción colectiva en las aulas y eso, bueno, estará a usar mascarillas en la locomoción colectiva en las aulas y esto, bueno, estará a usar mascarillas en la locomoción colectiva en las aulas y eso, bueno, estará a usar mascarillas en la locomoción colectiva en las aulas y bueno, Estaré a usar mascarilla en los colectivos en las aulas en la municipalidad. Así que creo que fue una muy buena medida y también por eso se hizo lo de la mascarilla. Ese mismo día se realizó una ceremonia para entregar diploma a los beneficiarios de los programas Emprendamos Básicos, Semilla y Semilla del Fósil. Desde un grupo de alrededor de 50 emprendedores recibió esta ayuda que busca fortalecer sus capacidades y oportunidades para desarrollar sus negocios. En la ceremonia donde fui representado por el administrador municipal Rodrigo Soto estuvieron presentes diversas autoridades como el CORE Gerardo Contreras, el jefe de gabinete del gobernador regional Sergio Salazar, la concejal Laura Martínez y el representante del Fósil Israel Olivares. También el miércoles participé en el malón de integración de programa Vínculos de Senama en San Fernando, el que tiene como objetivo fortalecer las conexiones y la red de apoyo social de las personas mayores de nuestra comunidad. El evento tuvo lugar en la pérgola del Regimiento 19 Colchagua y contó con la participación de la banda instrumental de esa unidad militar. También estuvieron presentes la Serima y Desarrollo Social Nayadet Saumá, la Coordinadora Regional de Senama, Karin Ortiz, y el Director de Desarrollo Comunitario, Cristian Díaz. El jueves 15 de junio, junto al equipo municipal y representantes del COSOC, iniciamos una mesa de trabajo para abordar la posible ampliación de la Ruta 5 Sur y sus potenciales impactos en los vecinos. El objetivo es buscar una visión concordada sobre este proyecto. En la reunión se invitó a todos los vecinos potencialmente afectados. Contamos con la presencia de representantes de la agrupación Salvemos del Valle, vecinos de la Troya, la Rosa Antivero, poblaciones Lautaro, Camino Real, entre otras. En la misma jornada, ah, perdón, entre otras, allí se acordó elaborar una estrategia en conjunto, junto a la municipalidad, para sensibilizar a las autoridades nacionales a que vengan este viernes al Salón del Consejo Municipal o al Centro Cultural, a una reunión con los vecinos. Esto fue a petición de los vecinos, de la Salvemos del Valle, en fin de todo. Se han invitado o se están oficiando los parlamentarios, ya se ofició a la Ministra de Horas Públicas, a la Seremi. Tengo entendido que también le están llegando o le debieran llegar invitaciones a los concejales. Quizás ahora, pensando con este tema de los feriados, no fue la mejor fecha el día viernes. A lo mejor sería bueno postregarla, no sé, lo voy a conversar con los dirigentes. Claro, ahora recién me estaba dando vuelta el tema de la fecha. Además, claro. Entonces, a lo mejor estamos a tiempo de pedir el cambio de fecha. Pero se los quería comentar. En la misma jornada, tuve una reunión con representantes de la Junta de Vecinos La Paloma, encabezados por Óscar Fuentes, su presidente. En la instancia se discutieron los requerimientos y necesidades de la comunidad en la zona, en la zona norte de la comuna, entre temáticas abordadas, tuvo el apoyo a un comodato para equipamiento, la organización de una fiesta costumbrista, ver acciones que permitan proteger y evitar la vandalización de la barrera de seguridad existente en la línea férrea, el recambio de luminarias y la reparación de paradero. Pero, posteriormente, bueno, aquí me quiero detener. Hoy día, EFE se ha preocupado mucho de la automatización de los pasos ferroviarios. Y desgraciadamente, hay gente que los vandaliza. Hoy día están por... De aquí a fin de año hay un tren más rápido que va a estar haciendo uso de la vía y de verdad que no se entiende que se vandalicen las varas, las barreras. Cuando es tremendamente peligroso a la velocidad que va a pasar el tren ahora. Y esa es una preocupación constante de los vecinos, de EFE, que está siguiendo este tema, pero la verdad es que no se entiende ese tipo de vandalismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Están cerrando algunos pasos ferroviarios y pocos de cuidado? Claro. ¿Claro? Todos los pasos no oficiales se están cerrando. Los que eran costumbres, digamos. Así es. Posteriormente, me reuní con vecinos de Villa La Ramada para analizar temas relacionados con seguridad, luminarias, el trámite de acomodato de la sede, limpieza de sumideros de aguayubias, de demarcación vial y señalización. Comentarles también que la Municipalidad de San Fernando ha puesto en marcha un preuniversitario municipal gratuito para beneficiar a 40 jóvenes de la comuna que se preparan para rendir la prueba de acceso a la educación superior. Esta iniciativa, impulsada por la Oficina de la Juventud, busca apoyar a los estudiantes locales en su camino hacia la educación superior. Los participantes seleccionados en colaboración con sus respectivos liceos pertenecen a los principales establecimientos educativos y fueron elegidos según su índice de vulnerabilidad escolar. Es un plan piloto que tiene como objetivo brindar oportunidades de preparación académica a aquellos jóvenes con mayores desafíos socioeconómicos. La mañana del viernes se llevó a cabo la sexta sesión del Consejo Comunal de Seguridad Pública donde se evaluó el trabajo realizado por las instituciones en relación a los casos de violencia escolar detectados en San Fernando. Además, se presentaron las labores llevadas a cabo en el marco del convenio C14 entre el municipio y Carabineros que ha fortalecido las acciones preventivas de la Dirección de Seguridad Pública en la comuna. La reunión fue liderada por el encargado de la Dirección de Seguridad Pública, Rodrigo Lobos y contó con la participación de la Coordinadora Macro Comunal de Seguridad Pública, la Cámara de Comercio, la Fiscalía, Carabineros, la PDI, Senda, OPD, CONAF y la Oficina de la Juventud. En la misma línea, la noche del viernes, nuestro equipo de seguridad pública junto a Carabineros y el programa Tolerancia Cero de Senda Regional realizaron un operativo sorpresa en la salida sur de nuestra comuna con el fin de fiscalizar a los conductores a través de Alcotés y Narcotés. Con este tipo de acciones buscamos concientizar a nuestros vecinos sobre los riesgos de conducir bajo la influencia del alcohol y otras drogas junto con mejoras en la seguridad vial de nuestras calles. Con el motivo de mejorar la infraestructura y los entornos urbanos de nuestra comuna, el sábado se inauguraron circuitos de calistenia, juegos modulares, las villas Los Volcanes, Villa Venecia y Villa Enrique Nelma. Estos nuevos espacios ofrecen la oportunidad para que niños, jóvenes y adultos disfruten de actividades físicas al aire libre, fomentando la salud y la recuperación de los espacios públicos. Con mucha alegría recibimos ayer al equipo de Senda Previene, quienes nos hicieron entrega de un sello en reconocimiento del compromiso que la actual administración ha tenido con la prevención del consumo del alcohol y las drogas. En el marco del mes de la prevención, el municipio lideró una mesa de trabajo para abordar el retiro de basura en la ciudad. En la reunión encabezada por el administrador municipal, Rodrigo Soto, participaron representantes de las empresas de telecomunicaciones, Entel, Movistar y Claro, así como los equipos Sexplan, Servicios Generales y Alumbrado Público. Se acordó llevar a cabo un trabajo conjunto para mantener una ciudad limpia y amigable. Cabe destacar que, según la ley, las compañías de telefonía fija y celular son responsables de retirar los escombros en desuso que generan contaminación visual. Esta iniciativa busca brindar mayor seguridad a los vecinos y conductores al evitar la acumulación de cables sobrantes en el tendido público de la comuna. Esto se hizo a modo de información, que eran los únicos que estaban faltando las compañías de telecomunicaciones, para comentarles que hemos decidido hacer una mesa multiparticipativa cada tres meses, donde va a estar CGE, Río, las Telefónicas, no me acuerdo cuál otra, el Consejo Municipal o parte del Consejo Municipal, algunos representantes de los vecinos, el COSOC, la parte técnica nuestra y jurídica, para ir evaluando cada tres meses el trabajo en conjunto con ellos y las obligaciones que tienen ellos también para con la comuna. Y esta mesa es el 11 de junio, no me recuerdo la hora, pero se las vamos a hacer llegar con tiempo, con anticipación. Por favor. En relación a ese tema, usted sabe que yo he estado, desde que se instaló esta administración, pidiendo que se hiciera realmente una mesa y que se coordinara con la Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones, porque cada día tenemos mucha cablería, mucha basura aérea y no se había hecho nada. Así que me alegro mucho de que al fin tengamos una mesa y que sea propositiva y que también podamos resolver los problemas de la cantidad de basura aérea que hay en San Fernando, donde hay sectores que están los postes inclinados de tanta basura y que sí son un peligro para los peatones, sobre todo, y los vehículos que pasan allá en los cables. Así que gracias por la información. Gracias, consejal. Y consejal González. Sí, justamente yo quiero reconocer en Marta Cávez que siempre ha estado preocupada de este tema. Y me gustaría que ella fuera parte también de esta mesa de trabajo, porque es un tema que a ella la ha convocado hace muchos años. Era esa una proposición como consejal. Y lo segundo que le quería preguntar a usted, presidente, el control de, sí, yo supe el control de alcotés y del narcotés. Me parece una excelente medida. Además, porque hay muchas carreras clandestinas a esa hora, en situaciones de mucho peligro para la gente. ¿Hubo algún resultado que se pueda comentar? O es complicado mencionarlo, pero me gustaría saber si hubo resultados favorables para ver si esto se sigue repitiendo en otros sectores de la comuna. Sí, no tengo el detalle acá, pero generalmente cuando se hacen estos controles con senda, carabineros, seguridad pública, la delegación presidencial y la municipalidad, hay resultados. Siempre hay una cantidad de detenidos, a veces menor, otras veces un poco mayor, pero siempre hay resultados. ¿Qué es lo que se puede hacer para saber si esto se va a continuar realizando, para que también eso sirva de un efecto disuasivo para el uso y el consumo? ¿Qué es lo que se puede hacer para saber si esto se va a continuar realizando? Sí, son intervenciones cada cierto tiempo que no nos avisan. Por supuesto, son intervenciones sorpresas en diferentes sectores de la ciudad, de la comuna, de las diferentes comunas de la región, que hace senda junto con autoridades regionales, comunales y carabineros. La PDI también. En fin, y siempre dan o arrojan resultados positivos, tanto en alcohol como en sustancias. Sí, por favor, concejal. Presidente, me alegra la noticia que nos comenta, porque precisamente se me acercó el presidente de la Junta de Vecinos de la población 11 de septiembre, por varias cartas que él había presentado. Precisamente esta le había hecho una solicitud el día 23 de marzo. Y yo le había pedido que me diera un plazo hasta el día viernes para responderle, porque estoy averiguando, una ya, son cinco consultas que me hizo, dos ya le tengo la respuesta. Y también esta tenía medio responder y me alegra mucho, porque precisamente en su carta solicita, habla sobre este tema de la ley Chao Cable. Así que, qué bueno que, no tan solo para ellos, sino que para el resto de la comunidad. Y la verdad que pensando en la solicitud que esta es del 23 de marzo, y él me entregó las solicitudes que aún no habían sido respondidas. Así que me alegro de poder tener una respuesta por lo menos positiva dentro de estas cinco. Así que muchas gracias por la información. Sí, para complementar y para que le comente al vecino, y por si lo está escuchando, esta ley fue prorrogada, ya no me acuerdo si fue a fines del año pasado, donde se hizo la primera intervención que nos juntamos ahí en la avenida, vino el ministro de, no, perdón, el Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones de la época, porque hoy día ya no es el mismo. Y nos juntamos en la avenida O'Higgins, y ahí partió con las empresas de telecomunicaciones la primera limpieza de cableado aéreo. Y quedamos en que cada cierto tiempo iban ellos a estar haciendo, se iban a ir coordinando entre las diferentes empresas para ir haciendo intervenciones en diferentes sectores. Como esto no ocurrió, como también todos los problemas que hemos tenido con ESVIO, entendemos que la CGE ha hecho mucho esfuerzo y ha mejorado bastante hoy día, pese a que hay algunas problemáticas todavía, es que decidimos como administración hacer una mesa compartida, donde evaluemos el trabajo de cada uno de estos servicios públicos básicos. Y esa es la idea de partir el 11 y lo vamos a hacer cada tres meses, para ir coordinándonos con ellos, para ir también diciéndoles, y en el caso del retiro del basura aérea, que es una ley que obliga a las compañías de telecomunicaciones, y que nosotros tenemos las atribuciones, en caso de que ellos no lo hagan, de nosotros buscar recursos, hacer un proyecto que permita con equipos externos hacer la limpieza del cableado aéreo y pasarle la factura a la empresa. Por lo tanto, la idea de esta mesa de revisión o de coordinación es precisamente ir evaluando si ellos están cumpliendo o no el trabajo que tienen que hacer, de lo contrario, hacemos la intervención nosotros. Presidente, respecto a lo mismo que estaba comentando usted en el tema de no más relato y más datos, a mí me gustaría que a estas empresas, que todos sabemos que abusan, no hay que tapar el sol con un dedo, les fuéramos dando metas a seguir cuadras, distancias, para poder después controlar, porque la buena intención en el cementerio está lleno de personas bienintencionadas. Pero yo, relacionándome durante mucho tiempo con la CGE, la verdad que son súper monopólicos y yo no sé efectivamente si hoy día, con el cambio de administración, cambio de los dueños, se ha mejorado el sistema. Pero antiguamente era muy bueno, después fue muy malo, o sea, muy malo. Entonces, presidente, vuelvo a insistir, en esta mesa a mí me gustaría que le fueran ustedes dando cuadra, esta cuadra. ¿Cuándo la sacamos? Y vamos controlando, porque, o si no, se termina convirtiendo esto en una reunión de bienintencionador más, presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal. Efectivamente, esa es la razón de esta mesa trimestral, donde a través de comentarle, bueno, seguramente en las conversaciones que han tenido técnicas con SECPLAN, se le ha comentado la implementación de ciencia de datos que se está haciendo en SECPLAN, la georreferenciación de distintas situaciones o situacional, tanto social. Hoy día podemos ver todo aquello. Y también con esa ciencia de datos vamos a establecer todo un mapa de basura aérea y la idea es ir controlando eso, pero también con las otras compañías. El tema de bio y todo. La Compañía General de Electricidad, si bien es cierto, no está hoy día al 100%, ha hecho bastantes inversiones que han permitido ya no tantos cortes de energía. Hubieron cortes de energía hace muy pocos días, momentáneos, pero era precisamente por los nuevos equipos. Esperemos que todas vayan mejorando. Pero están haciendo inversiones, al menos ella, es vivo, estamos ahí al debe todavía. Y bueno, y con las de telecomunicaciones también. Conseja Alcávez. Por lo que decía don José Lías, cuando se hizo el trabajo colaborativo con la Seremia de Transporte y Telecomunicaciones, con las empresas también y con CGE, se hizo un barrido, primero el casco domiciliario central, después el casco, había todo un trabajo, una planificación que quedó después hasta cierto punto y se acabó. Entonces ahora, tal como él dice, debe ir siendo también un barrido con un catástrofe claro, definido y cumpliendo metas. Sí, consejal, me parece muy bien y claro, efectivamente nosotros pudimos contratar in situ en una conversación donde invitamos a la superintendencia de que el trabajo que hacen las superintendencias es que nada porque no tienen fiscalizadores en el fondo, y lo dice uno de los superintendentes, no voy a dar el nombre de él, Servicio Sanitario, que desgraciadamente se sienten como animales o leones sin dientes porque tienen dos fiscalizadores para toda la región. Por lo tanto, muchas veces tienen que depender de la voluntad de las propias empresas y obviamente como son monopólicas no cumplen. Lo importante de eso es que, por lo menos, la ley hoy día autoriza a las municipalidades a invertir y a traspasarles los costos a las empresas. Ojalá fuera igual en la... Aunque no sé si tendríamos la capacidad técnica y logística, por ejemplo, para resolver el problema de desvío o de la compañía eléctrica. Al menos en las telecomunicaciones algo se podría hacer. La capacidad jurídica para cobrar la factura después, presidente. Bueno, junto al gobernador Pablo Silva Maya, el día de hoy se oficializó la firma del documento para la transferencia de recursos que permitirán la ejecución de tres iniciativas presentadas por los vecinos y por nuestros profesionales de Sexplan, que son unos fril, que por supuesto van a ser financiados por el fondo regional o por el gobierno regional. Estas incluyen mejoramiento de la Plaza San Marcos 1, el mejoramiento de la plaza y entorno de Villa Las Tinajas 1 y la reposición de la multicancha y mejoramiento de las áreas verdes de la Villa San Basilio 2. Estas vienen con iluminación de las vías peatonales, riego tecnificado de las plazas, así que es un... o va a ser un adelanto importante para estos sectores. Estos tres proyectos se basan en criterios de sustentabilidad, accesibilidad universal, con el objetivo de fortalecer la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Y las mejoras incluirán lo que yo acabo de decir. Con estas intervenciones se busca crear espacios más seguros y atractivos, accesibles para la comunidad, promoviendo la convivencia y el bienestar de todos los San Fernando. Y eso es todo en cuanto a la cuenta pública, señor secretario. Pasamos ahora a los temas que convocan este consejo. El primero de ellos, autorización de las facultades conferidas por ley número 21.554, facilidades de pago para los derechos de aseo municipal y faculta al servicio de tesorerías, su cobro. Su cobro. Señor secretario. Este tema, presidente, se dio en comisión de régimen interno del día de ayer. Presupuesto. Comisión de presupuesto. Sí, yo creo que sí o no. Justamente, sí, tal como lo dejo. En donde la comisión en compañía del Departamento Jurídico se discutió latamente y luego de analizarlo se acordó que estas facultades pasaran a consejo para su votación. Las facultades son las siguientes. Celebrar convenios de pago hasta en 12 cuotas por deudas de derechos de aseo en caso de incumplimiento de dicho convenio. Las acciones de cobro deberán ser realizadas por la municipalidad. Condonar hasta el 100% de las multas de intereses cuando la deuda se pague al contado y hasta el 70% de multas de intereses en caso de que se suscriba a un convenio de pago. Y condonar el total de las deudas, incluyendo multas de intereses que posean una data mayor a 5 años de antigüedad contado desde la fecha en la que se hacen exigibles. Y eso acordó la comisión que pasara a consejo para su votación. Perfecto. Le vamos a dar la palabra entonces al presidente de la comisión respectiva. Presidente, bueno, este tema fue latamente discutido con los jurídicos. Usted también participó ahí. Estuvimos largas discusiones filosóficas al respecto. Y yo creo que todavía no se ríe, pero sí es cierto. Yo creo que hay que dejarlo bien claro. Lo primero, presidente, que me gustaría decir que tenemos deuda impaga que nos debe la comunidad de alrededor de 2.000 millones de pesos. Entonces, esta es una oportunidad única porque la ley faculta esto por una vez. ¿Cierto? Esto vence en abril del año 24. O sea, todos los que debemos tenemos una oportunidad única para ponernos al día. Así que quiero recalcar nomás el tema de la famosa condonación del 100% de la deuda sobre 5 años. Eso parte del año 5 con un día hacia atrás. O sea, los cinco primeros años no tienen condonación. Tienen, para que lo dejemos claro, si yo debo hasta el año 5, tengo condonación de multa de interés si la pago al contado y tengo condonación de multa de interés de un 70% si la pago en cuotas. Eso, presidente, porque por Dios que lo discutí ayer, a todo lo costó, a mí me costó mucho entenderlo porque nos dimos todos vuelta para atrás y para adelante. Dicho esto, presidente, apruebo. Gracias, señor concejal. Efectivamente es así, como usted lo ha dicho. Son cinco años, los cinco años recientes, para decirlo de otra manera, tenemos que pagarlo el resto del 2018, si pagáramos de aquí a diciembre hasta el 2019. El 2018, hacia atrás, prescribe la deuda en su totalidad, pero los cinco años que quedan puede pagarlo una sola vez si alguien quiere y se le van a descontar todos los intereses y multa. Y quienes, obviamente, quieran hacer un convenio con la municipalidad, lo pueden pagar hasta en 12 cuotas y se le va a descontar solo el 70% de los intereses y multa. ¿Cierto? Eso es, y tal como dice el concejal Rizmahue, esto es por un año, vence el abril del 2024, el 18 de abril del 2024, así que, bueno, hay un año, entendemos de que a veces cuando se acumula mucha deuda, no es fácil pagarla, pero hay que hacer un esfuerzo porque la idea es que quedemos todos en cero. Y esto es transversal, afecta a todo el mundo. Yo ayer estaba conversando con vecinos de distintos sectores y todos, la mayoría tiene deuda, hasta gente de mi familia, tengo que decirlo. Así que, abonerse al día de hoy. Bien, pues, habiendo dicho eso, concejal Aria. Solamente dos consejales antes de votar, que también se olvidó mencionar que existirá un formulario, el cual debe ser retirado en el municipio. Eso es una cosa. Y lo otro, presidente, también decirle a la ciudadanía que si no tenemos la periodicidad necesaria, si no tenemos la calidad del servicio, si no tenemos los camiones que quizás tiene viña u otras ciudades grandes, es porque el municipio de San Fernando, una vez más, sigue subvencionando el 99,9% de lo que es el gasto del retiro domiciliario. Entonces, también hay que hacer esa aclaración por presidente, porque después queremos, hoy yo fui a La Serena, fui a Viña, fui a Puerto Moni, tengo unos caminos extraordinarios, etcétera, etcétera. Y, sí, pero aquí el municipio es el que se está poniendo con el 99% del gasto final. Entonces, también eso hay que decirle de cara a la ciudadanía que la calidad del servicio que tenemos es porque el municipio subvenciona, insisto, más del 90% de lo que se paga. Entonces, eso aclararlo, presidente, y apruebo. Gracias, concejal Arias. Concejal Cádiz. Bueno, tal como lo dijo el presidente y como da los otros puntos de vista también aquí el concejal Arias, totalmente de acuerdo, apruebo, presidente. Gracias, concejal Cádiz. Concejal González. Presidente, tal como lo dijimos en la comisión, en ese ramo de filosofía en el que habla el presidente de la comisión, y rescatando lo que usted plantea y también lo que plantea Robert Arias, nosotros no estamos ni remotamente disponibles para perdonazos. Estamos porque el ciudadano se constituye como tal, como una persona que contribuye a su ciudad. Por lo tanto, en el pasado se hicieron muchas ofertas de gratuidad, cuando en definitiva todos tienen que colaborar por su ciudad. Y creo que la gente debe, la ciudadanía de San Fernando debe colaborar más en todo sentido, con el pago de patentes, con el pago de derechos de aseo, con el pago, inclusive barriendo con su vereda, barriendo con su casa, o al frente de su casa, plantando árboles, ya que todo el mundo está tan preocupado por los árboles, plantando el árbol que falta frente a su plaza. Bueno, esta es una ley que había que aplicar, y creo que actuamos de forma correcta. Así que, pero el mensaje es para que la ciudadanía se asienta también, no tan solo con derechos, sino que también con obligaciones. Dicho esto, presidente, puedo. Gracias, concejal González. ¿Consejal Martínez? Presidente, sí, complementar que este es una oportunidad para que todos los que debamos nos pongamos al día aprovechando esta ley corta, donde se nos facilita la posibilidad, donde le entrega la facultad de perdonar las multas de interés, pero entendamos que los primeros cinco años se pagan igual, y también se va a hacer el aporte de condonar, rebajar el 70% de los intereses a los que necesiten facilidad de pago, que se entienda que es para todos por igual, y que por mandato de la ley del año sexto para atrás, es perdonazo. Eso lo manda la ley y nosotros lo respetamos. Así que, pero aprovechar, así que, qué bueno que tengamos esta oportunidad y evitar la vuelta larga a través de tribunales, esas cosas, para que la gente también sepa que si quiere hacerlo, por el lado de otra manera es mucho más compleja, así que invitarlos también a que aprovechen esta oportunidad y por eso también apruebo. Gracias, concejal Martínez. Solo comentar de que, como por las dudas que, o por lo que uno escucha, el cobro de basura es una ley nacional, se aplica desde siempre. A veces nos han dicho, lo que pasa es que antes la municipalidad oficiaba a cada uno de los vecinos y después dejaron de hacerlo. Efectivamente, en algún momento éramos 30.000 habitantes, a lo mejor no era tan difícil hacerlo. A lo mejor hoy día sería cosa de recuperar los correos de todos y a lo mejor se podría volver a retomar, pero es una ley nacional que se da por todos conocida, es una obligación que tenemos todos. El que no se haya hecho efectivo los cobros antes, no inhibe la obligación de un alcalde, de un consejo municipal, de hacer los cobros como corresponde, porque si no sería un notable abandono de deberes de parte nuestra. No es algo que nosotros se nos haya ocurrido, nos levantamos ayer con ganas de cobrarle a los vecinos, no. Es una ley y nosotros la tenemos que cumplir. Y antes los vecinos tenían la única posibilidad de prescribir esta deuda anterior a los cinco años, era a través de un abogado lo que les encarecía el trabajo o el querer ponerse al día. Hoy día la ley permite que el consejo municipal apruebe el que prescriba automáticamente, ya no necesita al vecino un abogado, sino solamente hacer un formulario y solicitarlo directamente y además la posibilidad de rebaja de intereses, si lo paga en cuotas y también si paga la deuda de los cinco años en una sola cuota, va a tener el 100% de rebaja de su interés y multa. En el caso de convenio, hasta 12 cuotas y el 70% de intereses y multa. Así que, dicho eso, apruebo yo también, señor secretario. En consecuencia, se autorizan las facultades conferidas por la ley número 21.554, que da facilidades de pago para los derechos de aseo municipal y faculta al servicio de tesorería su cobra. ¿No existe la posibilidad de que este formulario pueda estar en línea también? Yo sé que se acordó que queda en Juba Policía Local y en Renta, pero ¿por qué no dejarlo con un link? Cosa que el vecino no tenga que hacer, movilizarse al municipio para llenar ese formulario. Creo que sería ocupar la tecnología, presidente. De todas maneras, de todas maneras, consejales, si no lo han hecho, lo vamos a tomar. Sí, consejales. Estoy viendo en la página de la municipalidad de que persisten problemas de audio. Se escucha muy bajo. No sé si podrá solucionarse eso. Ah, ya. Está solucionado. Ok. Muchas gracias. Está solucionado. Ok. Gracias, concejal. Pasamos entonces al segundo tema de esta tabla. Reglamento de beca deportiva, alto rendimiento, señor secretario. Este tema, presidente, se analizó en Comisión de Régimen Interno del día de ayer en compañía del director de desarrollo comunitario y la asistente social, en donde luego de revisar el reglamento propuesto completo, al cual se le hicieron algunas pequeñas observaciones, que las reparó de IVECO y se les mandó a los correos a los señores concejales que lo tienen en ellos, y la comisión acordó que pasara a consejo para su votación. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces a la votación del reglamento de becas deportivas de alto rendimiento y le damos la palabra al presidente de la comisión respectiva. Presidente, el reglamento de beca de alto rendimiento deportivo es algo sumamente esperado y anhelado por los deportistas y también por este consejo municipal con el señor alcalde. Lo más importante, y yo creo que es importante leerlo para las personas, es que esta beca es para deportistas destacados de la comuna, la que será otorgada anualmente y que se regirá por este reglamento que vamos a poner a aprobación enseguida. Esta beca será otorgada a deportistas destacados de la comuna, con el propósito de respaldar a las personas que desarrollan deportes de alto rendimiento y que cuentan con una proyección a nivel regional, nacional e internacional. Esta beca está orientada a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con residencia permanente en la comuna de San Fernando, que sean deportistas destacados y con proyección a corto y largo plazo en disciplinas o federaciones deportivas nacionales reconocidas por el Comité Olímpico de Chile, incluyéndose las competencias deportivas organizadas por el Instituto Nacional del Deporte, tales como Juegos Deportivos Escolares, Juegos Sudamericanos Escolares, Ligas Deportivas de Educación Superior y Juegos Deportivos Nacionales, Paranacionales, Binacionales, Equipos Deportivos de Fútbol Profesional, ANFP, cadetes. Y la beca de alto rendimiento consiste en un complemento o asistencia económica otorgada por un periodo de un año a personas naturales que desarrollan una disciplina deportiva de competición o se encuentran en una etapa de formación para el deporte competitivo de alto rendimiento y que tienen una situación socioeconómica. Creo que eso es lo más importante de este reglamento que va a estar después en la página web del municipio y vienen todos los detalles y formas de cómo poder postular. En todo caso, la postulación va a ser en el mes de marzo de cada año. Eso en general, presidente, y tal como decía la señora Laura, con mucha alegría pudimos terminar este reglamento que lo llevábamos analizando por mucho tiempo. Dicho esto, presidente, apruebo. Gracias, concejal Cádiz, concejal Aria. Presidente, es algo que se ha buscado hace tiempo, hace mucho tiempo. Felicitar a los funcionarios porque muchas veces son los que no se ven, son los que no salen en la tele. Son los que preparan los documentos, los que preparan la ordenanza, los que se queman las pestañas, los que vienen a poner bajo proceso el desarrollo de esta ordenanza. Y nada, presidente, solamente feliz y espero que esto también a la larga, cuando las, como lo dijo usted alguna vez, las confianzas estén ya reconstruidas con la ciudadanía, podamos tener como corresponde una corporación de deporte y cultura, como lo hacen varias ciudades y lo hacen de muy buena forma, presidente. Apruebo. Gracias, concejal Arias. Concejal González. Bueno, lo que expuse en la comisión también, creo que fue todo acordado y creo que esto reúne las condiciones para ser aprobado. Así que apruebo, presidente. Gracias, concejal González. Concejal Martínez. Presidente, obviamente apruebo, pero quiero aclarar y recalcar que esta es una beca en la que se va a prevalecer el talento por sobre la condición socioeconómica de las personas, porque entendemos que el talento no tiene por qué ser discriminado por tener una mejor condición que otro deportista. Entonces, estoy muy feliz porque aquí se va a premiar el talento y el esfuerzo, porque al final del día el talento también refleja la disciplina y el esfuerzo que hay detrás tanto del deportista como de su familia. Así que feliz con este reglamento de esta beca deportiva, así que apruebo, feliz. Gracias, concejal Martínez. Concejal Rismagüe. Presidente, suscribiéndome para no repetir a todo lo que dijeron nuestros colegas, mis colegas, apruebo. Pero también tengo que decir que por el apuro de aprobar esto hay que echar una revisadita que hay algunas palabras que están... Pero yo, todos nos dimos cuenta, pero el fondo es lo que pesa y es lo que es importante. Por eso apruebo, presidente. Gracias, concejal Rismagüe. También apruebo, señor secretario. Por lo tanto, se aprueba el reglamento de becas deportivas de alto rendimiento. Pasamos al tercer tema de la tabla, postulación de iniciativas a fuente de financiamiento FRIL 2023. Señor secretario. Este tema se vio, presidente, en comisión de planificación y proyectos de hoy en la mañana, en donde estuvo presente SECPLAC y el funcionario de esa repartición, don Mario Vergara, en donde se expusieron tres proyectos o iniciativas. una es la reposición de sodio a LED en unidad vecinal de la comuna de San Fernando. La otra es mejoramiento plaza Villa Venecia y el tercer proyecto es mejoramiento plaza Villa Doña Estero. Se analizaron y se discutieron latamente estos tres proyectos en donde uno de los compromisos fue que iban a enviarle a los señores concejales la ubicación de la luminaria en el caso del primer proyecto y en el otro se hicieron algunas sugerencias de áreas verdes y juegos y arbolizaciones. La comisión acordó que pasara a consejo para su votación. Gracias, señor secretario. Le damos la palabra entonces al presidente de la comisión respectiva. Presidente, solamente repetir lo que dije en la comisión que muchas veces presidente las administraciones que van cambiando de mano dejan de lado algunas iniciativas de los periodos anteriores y en este caso presidente he debido a felicitar a esta administración por haber seguido con el cambio de luminaria que más allá de la administración que haya sido antes o como haya sido la verdad era y es y sigue siendo el cambio de luminaria una necesidad del 100% de la comuna. lo conversamos también con los funcionarios en relación a que el municipio ha salido a buscar dinero a nivel regional pero también ha puesto de bolsillo propio en tanto en las subvenciones como en los fondés entonces esto habla presidente de una política comunal del cambio luminaria y eso fue también lo dije en la comisión lo digo ahora en un consejo que se agradece presidente que las políticas buenas de administraciones anteriores las buenas prácticas presidente de administraciones anteriores se mantengan y se fortalezcan en el futuro así que presidente feliz de estos tres nuevos proyectos sé que siempre hay gente que dice que por qué no una y no otra villa pero esa es la tranquilidad que quiero transmitir presidente y lo que nos explicaba CERPLAC y usted también lo ha dicho en varias intervenciones que el plan es que ojalá que cuando termine esta administración tener el cambio de luminaria LED en 100% de la ciudad y eso es una tarea que a todos nos está costando y una vez más presidente felicitar a los funcionarios y funcionarias de CERPLAC que desarrollaron también una gráfica en 3D fantástica la presentación y eso es que reconociendo presidente cuando nuestros funcionarios se van poniendo metas más ambiciosas y sobre todo en la presentación de los proyectos que también le da un plus para que el consejo y la ciudadanía cuando los vea en su momento entiendan que los profesionales del municipio también hacen muy bien su trabajo así que apruebo presidente gracias consejal área consejal Cádiz presidente en esta comisión tal como lo dice don Robert se van a ver beneficiadas muchas villas con nuevas luminarias de sodio a led pero también hay algunas que se van a repetir porque van a ser beneficiadas con las plazas con el mejoramiento de las plazas y por ejemplo voy a destacar doña Ester 2 y 3 que también se postula la plaza de la villa doña Ester yo creo que tal como lo dice el presidente de la comisión estamos viendo sectores y se está trabajando en base a sectores como un barrido cosa de que no nos queden entre medio lunares como muy bien dice Miguel sino que se vaya ordenando la ciudad en los distintos sectores por lo tanto es bueno también recordar que esta es una postulación que tiene sus plazos tiene sus tiempos y que la respuesta del gobierno regional la tendríamos noviembre y diciembre de este año para empezar la ejecución con mucho agrado apruebo presidente gracias concejal Cádiz concejal González presidente compartiendo lo que dice mi colega Marta Cádiz y el presidente Robert Arias de la comisión apruebo gracias concejal González concejal Martínez Martita me quitó las palabras iba a recordar que era aprobamos la postulación de estos proyectos así que recalcarlo que a lo que se está viendo ahora es que hemos acordado que se postule y que la decisión final no es nuestra sino que de los otros fondos del gobierno regional así que felizmente apruebo porque sé que la luminaria también da aporta una sensación de seguridad y es importante para nosotros como vecinos también nuestra salud mental vivir en espacios más seguros y este mejoramiento de las plazas donde nuestros niños tengan lugares de esparcimiento sano y sacarlos también de la tecnología así que dicho eso apruebo gracias concejal Martínez concejal Rismauer presidente yo al principio no a mitad de año presenté un trabajo que había hecho con datos que solicité en la gobernación regional y ahora me alegro porque por lo informado por la gente del CERPA y por los números hemos ocupado el full anual del FRI que son equivalentes a 1200 millones de pesos lo que me alegra que se ocuparon en 6 proyectos y espero que el gobierno regional nos apruebe estos 3 proyectos a la brea presidente también me sumo a lo que dicen las palabras de los colegas que también fueron mi deseo y es mi deseo de que terminemos esta administración con San Fernando con 100% con luz en LED por la seguridad de todos los habitantes sobre todo presidente por los más vulnerables muchas gracias gracias consejero bueno con las razones que han dado todos los concejales apruebo yo también señor secretario en consecuencia se aprueba la postulación de iniciativas a fuente de financiamiento FRIEL 2023 pasamos al cuarto tema de la tabla que es patente de alcohol a nombre de Antonio Alejandro Lizana Torrealba F-I-R-L E perdón E-I-R-L que está justo tapada con el punto aquí de restaurante diurno y nocturno señor secretario este tema este tema presidente se vio a pesar de que llegó hoy día a secretaría se vio en comisión de renta hoy en la mañana en donde en compañía de un funcionario de renta y patente explicó el don Cristóbal justamente la renovación especial de esta patente de alcohol a nombre de Antonio Alejandro Lizana que no había renovado la del primer semestre de este año pero que presentó un documento donde justificaba el porqué se encontraba fuera de la ciudad o del país y finalmente la comisión acordó la renovación de esta patente de restaurante diurno y nocturno perfecto gracias señor secretario pasamos entonces a la votación de patente de alcohol a nombre de Antonio Alejandro Lizana Torrealba E.I.R.L. de restaurante diurno y nocturno presidente decir que también en la comisión eh no hay de todos los antecedentes que se adjuntan eh por por ley eh venía eh el señor Cristóbal también trajo el documento donde indica que esta patente es una renovación y además tenía pagado el primer y segundo semestre del año dos mil veintidós que eso también es importante recalcar entonces bajo eso presidente y sin tener ninguna objeción del señor Cristóbal de renta y patente apruebo gracias concejal concejal Cádiz apruebo presidente gracias concejal Cádiz concejal González apruebo presidente gracias concejal González concejal Martínez apruebo señor presidente gracias concejal Martínez concejal Rismahue también apruebo presidente gracias concejal Rismahue apruebo yo también señor secretario en consecuencia se aprueba patente de alcohol a nombre de Antonio Alejandro Lizana Torrealba EIRL de restaurante Urno y Nocturno pasamos al quinto tema de la tabla que es renovación de patente de alcohol segundo semestre dos mil veintitrés nómina número dos presidente este tema también se dio en la comisión de renta y patente de hoy en la mañana corresponden a veintisiete patentes de las cuales cinco son limitadas y veintidós ilimitadas la comisión acordó que éstas pasaran consejo para su aprobación o votación no sé si será necesario leerla con ayudante aquí tengo un secretario es que como es mi comisión la secretaria bueno son veintisiete patentes comenzamos con Peña Flores Griselda Cantina Mercedes Rosa Muena Adasme Depósito de Vida Alcohólica Peña Flores Griselda Cantina Raúl Bravo Jaña Cantina Sociedad de Servicios Hoteleros Muñoz Limitada Motel Villa San Pedro Tarapacá S.A. Bodega Laboradora y Exportadora de Vinos Campos Palavichini María Elizabeth Mini Mercado Comercial Entretejas Limitada Hotel Falabella Retail S.A. Supermercado Sociedad Supermercado Central Limitada Supermercado Muñoz Droguet Ariel y Otros Motel Sociedad Gastronómica Tierra Norteña Restaurante Diurno Sociedad Gastronómica Tierra Norteña Restaurante Nocturno Coca-Cola En Bono S.A. Distribuido de Vinos y Licores o Cerveza Sociedad Unión Fraternal Ellos solicitan Club Social Restaurante Diurno y Nocturno Peña Flores Griselda Restaurante Diurno y Restaurante Nocturno 343 Subturismo Compañía Limitada Hotelería y Turismo Sociedad Comercial Deo Gratias Limitada Restaurante Diurno Restaurante Nocturno Salón de Baile Sociedad Comercial Agrocafé S.P.A. Restaurante Diurno Sociedad Comercial Agrocafé S.P.A. Restaurante Nocturno Sociedad Comercial Agrastronómica y Deventos S.P.A. Restaurante Diurno Nocturno Patente Limitada Patentes Patentes Ilimitadas 22 Depósito Alcohólica Hotel Yanexo Hotel 1 Restaurante Diurno Nocturno 12 Cantina 3 Minimercado 1 Hotelería Turismo 1 Motel 2 Distribuidad de vina y licores o cerveza 2 Club Social 1 Salón de baile 1 Supermercado 2 Es el listado 27 Patentes del segundo listado para el segundo semestre 2023 y yo apruebo Gracias concejal Arias presidente yo quería recordar que esta renovación de patentes porque hay usuarios que están solicitando una primera patente limitada la que están largamente esperando desde enero a la fecha y donde esta administración pidió a la gobernación regional de que se nos dé el número de patentes limitadas según la población que tenemos en la comuna y que eso no ha habido respuesta yo quería solicitar que reenviemos nuevamente la solicitud que se reitere la solicitud porque en este momento hay personas que están esperando esta patente para poder trabajar y que están cesantes entonces diciendo esto que no es la responsabilidad de la administración municipal sino que de la gobernación regional que no nos ha dado respuesta a nuestra solicitud es que yo apruebo este listado que es renovación eso presidente gracias consejal cadí consejal gonzález apruebo listado renovación presidente gracias consejal gonzález consejal martínez apruebo señor presidente gracias consejal martínez consejal rismau también apruebo presidente gracias consejal rismau apruebo yo también señor secretario en consecuencia se aprueba la renovación de patente de alcohol segundo semestre 2023 número 2 habiendo terminado los temas de la tabla pasamos a la hora de incidente que algo ah perfecto presidente que me están recordando que yo inicio los la hora de incidente que son ocho minutos así que ahora empiezo eh quiero reiterar señor presidente una solicitud que hice en relación a cuántos eh locales o casas se han arrendado para diferentes departamentos de la municipalidad eh la ubicación de ellos qué departamento está en cada uno de ellos y la nómina de funcionarios de 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 estos departamentos o unidades eh por qué lo digo porque estamos con una con una situación de allegados en la casa de la cultura de IDECO por ejemplo que se está arreglando pero he allegado y lo que interfiere con las labores normales también de la casa de la cultura porque todos los concejales recibimos una carta del taller de mosaico que depende de la casa de la cultura que son personas de la tercera edad y que están eh trabajando en el centro cultural son adultos mayores que no tienen que tienen movilidad reducida y como están en un tercer piso del centro cultural tienen problemas y temen accidentes por lo anterior dice ya se lo han planteado el profesor lo han solicitado pero esta solicitud no ha sido tomada en cuenta yo creo que si ha sido tomada en cuenta pero lo que pasa es que se ha demorado mucho el traslado de la IDECO desde la casa de la cultura y las dependencias también del centro cultural así que quería decirle al taller de mosaico que estamos sumamente preocupados e interesados en no desalojar sino que tengan luego su oficina de IDECO para que la casa de la cultura con sus distintos talleres y monitores puedan funcionar como corresponde también tenían dentro de incidentes felicitar a Ángeles de Colchagua por su participación en el en Copiapó desierto de Atacama se llamaba y especialmente a Belén Castro que obtuvo el primer lugar libre en Sport Novicio y también a Fernanda Córdoba segundo lugar Sport Novicio y 10 que fue toda la delegación que llegaran llegaron con sus medallas de participación dejando muy bien representada la comuna así que felicitaciones para Los Ángeles de Colchagua y a su profesora Mariela Lacerini Monsalve por otro lado tengo una preocupación presidente en relación a que se nos está invitando a la noche de San Juan el 23 de junio en el Museo Nirculauta y también tenemos un informe un correo electrónico que no voy a leer en detalle pero donde nos hablan sobre la posibilidad del cierre del museo para digitación y diseño de la restauración por el precario estado y peligro de derrumbe del museo esto esto fue enviado el día 9 el 9 de junio sobre el estado del museo entonces vamos a hacer una actividad donde se va a contar mucha gente y al mismo tiempo nos informan que tiene incluso peligro de derrumbe me gustaría que eso se pudiera reevaluar se pudiera analizar y si están las condiciones de seguridad para hacer la noche de San Juan el día 23 de junio el informe es muy completo el que está emanado para la administración municipal también quería referirme al programa vínculos el programa vínculos nos llegó una invitación para participar del malón de integración el miércoles 14 de junio y decía que era en la sede UCAM yo fui a la sede UCAM donde me encontré con la sorpresa que la única adulto mayor que había era yo habían cambiado el lugar y fue en la pérgola del regimiento y la invitación para los concejales que la tenemos decía UCAM entonces también cuando hayan rectificaciones de invitaciones que la que nos informen que nos avisen porque antes de que ocurra la actividad porque en general presidente las invitaciones no llegan el día antes no podemos nosotros poder planificarnos para asistir a muchas invitaciones porque o son el día martes que estamos toda la mañana ocupada o son el día jueves que tampoco podemos participar porque estamos en comisiones o son en a última hora la invitación donde nosotros no podemos planificar para poder asistir y por último presidente solicitar solicitar a cada uno de los departamentos de la municipalidad que que sigan trabajando como lo están haciendo con nosotros los concejales que tienen la deferencia y también la disposición de cuando uno va directamente a los departamentos a hacer consultas o sugerencias también las reciben con muy buen agrado y eso dice que estamos trabajando mucho mejor y que las sugerencias e inquietudes de los vecinos y de los concejales son bien recibidos en los distintos departamentos y agilizan muchas veces trámites que han estado por largo tiempo esperando y que cuando uno va a solicitar que se haga con mayor primura sí escuchan y sí lo hacen así que felicitar a los departamentos por la acogida que tenemos los concejales cuando vamos a conversar diferentes temas eso presidente gracias consejal Cadiz bueno respecto de las solicitudes de ubicación de los locales arriendo y todo eso se le hace llegar junto a otros a otros documentos que piden los concejales la carta de mosaico tengo también aquí la respuesta del encargado de cultura que dice que es efectivo pero de que se han mantenido conversaciones periódicas con el profesor Juan Madrid quien sí ha manifestado su molestia y también la molestia de los alumnos en respuesta de los o sea la molestia de los alumnos por la situación que viven y en respuesta a lo anterior él les ha manifestado que pueden hacer uso de una sala en el museo lincornauta como lo venían haciendo desde el año pasado lo cual el profesor le manifestó que habían decidido no hacer uso de ese espacio y bueno y explica la situación que vive cultura hoy día con el direco allí y que bueno esperan que eso se solucione a la mayor brevedad posible para poder tener más dependencias disponibles para ello en relación a eso yo tengo que decir que está la mejor disposición del director de la casa de la cultura de hecho voces de armonía voces del ayer se ocupa los días jueves la oficina del director me lo manifesta aquí también porque él busca los lugares más adecuados donde las personas que están en los talleres estén en buenas condiciones en ningún caso él obstaculiza sino que da todas las herramientas para que los talleres puedan funcionar bien gracias concejal efectivo también él me lo dice que muchas veces tiene que pasar su oficina y que siempre trata de dar las mayores facilidades a todos bueno el tema del cierre del museo ahí hay un tema que estoy averiguando consejal le hago llegar después lo relacionado con eso y con la invitación de la noche de San Juan la invitación de claro el tema del yo no puedo certificar si fue en un lugar u otro le creo a usted voy a pedir que el departamento requirente cuando hace el cambio lo informe también con mayor rapidez para que también comunicación alcance a comunicar con la rapidez necesaria ese cambio de localía y bueno lo otro que usted felicita a los departamentos me parece muy bien porque es lo que siempre hemos querido como administración y eso sería cancejal González quiero partir de inmediato con un hecho doloroso pero necesario hace algunas semanas atrás en alguna sesión planteé que debía evaluarse la corta de un pino canario que estaba en la plaza de armas un pino que tenía más de 100 años porque la información que yo tenía de personas expertas señalaba que era inminente o era muy probable que cayera el pino yo en ese sentido presidente pedí esa evaluación de corte y tenemos acá un informe categórico que señala que era necesario cortarla cortar ese pino protegiendo un bien mayor que es la vida de las personas me han escrito muchas personas señalando de que como yo que supuestamente soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente que además he participado en campañas de plantaciones de árboles en San Fernando de hace muchos años estuviera yo apoyando la corta de un pino que es tan hermoso y tan además uno de los pocos pinos canarios que hay en las plazas de armas en Chile pero la vida de las personas está por sobre cualquier cosa por sobre cualquier consideración no hay forma de salvarlo no había forma de salvarlo y también quiero con esto presidente hacer notar que a veces las personas cuando tienen un cargo público no están para darse gustos personales o para hacerse leso si uno tiene la información de que algo puede afectar a las personas tiene que hacer exactamente lo que su conciencia y su ética personal le indica y no hacer que otros corran con el costo social o político o ciudadano y es por eso que yo reclamo presidente que insistí mucho sobre la evaluación del corte porque algún día podríamos lamentar un accidente o una muerte de alguien en San Fernando por lo tanto presidente quiero felicitar al municipio por tomar acción y además quiero aprovechar también la oportunidad de que ya que tantas personas están preocupadas del problema de la arborización en la ciudad de San Fernando y en nuestras plazas que participen se hagan activos también parte en el proceso de arborizar la ciudad no basta la crítica por redes sociales ni por Facebook ni por Instagram también hay que participar de la construcción de un de de plazas de parques de bosques urbanos de participar con las juntas de vecinos de pedir árboles cuando alguien me pide un árbol a veces no contamos con todos los medios para entregar los árboles pero vamos para allá vamos para acá y conseguimos algunas especies siempre estamos disponibles para eso pero el el corte del pino es algo simbólico presidente que a veces hay que tomar cosas hacer algo doloroso cuando es necesario y que las críticas den lo mismo den lo mismo cuando hay que hacer lo correcto y bueno yo no sé si van a publicar ustedes presidente como administración este informe el informe es necesario que la gente entienda de que era necesario hacerlo el informe es muy categórico técnicamente de mucha de mucha potencia y además de mucha profundidad técnica como dice y está respaldada por una persona que a nivel nacional es muy conocido así que presidente es eso ya que estamos en lo simbólico sigamos haciendo cosas que a veces son dolorosas pero necesarias hemos hablado acá muchas veces de que no estamos aquí para ser amigos no hemos conversado con Robert muchas veces y a veces hay que asumir algunas críticas que pueden ser muy injustas para uno porque uno quiere hacer lo que es mejor para la ciudad pero hay que hacer cosas que son necesarias una de ellas es el tema de la feria libre de la ciudad de San Fernando que de una vez por todas ojalá que en esta administración se resuelva por respeto también a los vecinos que viven ahí y también por el desarrollo de la ciudad y si hay que ponerse firme pongámonos firme ya lo hemos planteado anteriormente el tema del comercio ilegal sabemos que existen recursos hoy día más recursos que han presentado algunos comerciantes ilegales pero San Fernando es mayor que el deseo o el interés de algunos comerciantes que ejercen comercio ilegal y va a haber que tomar medidas dolorosas necesarias pero dolorosas el caso de las termas del flaco que ya prontamente vamos a tener otra mesa de conversaciones y probablemente mucha gente va a quedar disconforme especialmente comerciantes que están en las termas del flaco pero si queremos resolver el problema vamos a tener que ponernos serios firme y actuar como un solo cuerpo como un solo bloque era eso presidente no quiero extenderme más me irritaron mucho las semanas pasadas me quedan dos minutos ya se los voy a ceder entonces y de hecho yo no pensaba hablar gracias presidente gracias consejal González el que no iba a hablar no está bien el tema yo creo que es necesario como usted que lo que lo tocara que se tocara en un consejo el tema del corte del pino porque claro efectivamente a nadie le gusta que se corte un árbol y cuando no está toda la información se presta para especulaciones en el fondo pero efectivamente ese pino era un peligro se pidió a un peligro para la vida de las personas una plaza está siempre llena de estudiantes de vecinos etcétera y se pidió ayuda a un experto quien evaluó y como no es muy larga la conclusión voy a leer solo la conclusión para que se entienda el por qué hubo que cortarlo y por qué tomamos la decisión de hacerlo dice el resultado siendo el ejemplar de la especie de Pinus canariensis un árbol que es capaz de rebrotar luego de ser quemado por erupciones volcánicas que ocurren en su lugar de origen en este caso bajo estudio está sucumbiendo ante fuerzas menos poderosas pero más dañinas como el mal de remodelación por medio de análisis efectuado en este documento se constata que la estructura radicular que el árbol fue capaz de generar en sus primeros años de vida para lograr sostenerse en la actualidad se encuentra deteriorada al punto de no poder abastecer el ápice superior de savia bruta lo que es impensable en una conífera ya que una de sus características distintivas es el crecimiento en altura constante durante todo su ciclo de vida es importante señalar que en este caso podría hacer el intento de salvar el árbol pero sin seguridad alguna de poder lograr dicho objetivo debido básicamente al daño producido por corta y eliminación de raíces hacia el lado del concreto lo señalado se sustenta en que el árbol ya tiene un daño radicular muy fuerte también por su inclinación y además por la imposibilidad de asegurar que la remoción del concreto sobre sus raíces dañadas no termine siendo la última barrera sólida que explica que aún no se haya volcado las conclusiones el árbol debe ser talado con prontitud para evitar el daño que podría producir su volcamiento las recomendaciones el tronco y tocón pueden ser utilizados como elementos decorativos como mesa o asiento para recordar siempre que allí existió un árbol monumental que fue talado debido al daño que se le infringió para mantener el ancho de un sendero al interior de la plaza lo afectó el mal de la remodelación cuando habla del daño es porque se podaron sus raíces hace mucho tiempo atrás seguramente y y bueno después habla de reemplazar el árbol por una especie nativa endémica y característica de este territorio y ahí recomiendan una serie de árboles pero en el fondo y firma Santiago del Pozo Donoso experto en arbolado urbano ingeniero forestal es uno tal como lo dice el concejal González uno de los expertos que hay en el país en tema de forestales o de árboles o de arbolado urbano y por lo tanto se recurrió a él para tomar la decisión y además había de por medio vidas humanas estamos haciendo desde un temporal que puede en cualquier momento podría haber hecho que ese árbol cayera encima de las personas y efectivamente cuando tenemos que tomar una decisión de este tipo se evalúan los posibles riesgos que podría ocasionar que el seguir manteniendo un árbol con las características que ya hemos comentado así que por eso se tomó la decisión y bueno respecto del comercio ilegal y todo estamos trabajando con eso se han puesto de parte de los comerciantes algunos recursos de de protección que nos impiden sacar con la celeridad que quisiéramos en algunos puntos de la ciudad si no son muchos son dos o tres puntos comentar también que este trabajo para que sea efectivo tiene que ser no solo de carabinero y la municipalidad sino que también tiene que haber un compromiso del ministerio del interior en este caso las delegaciones presidenciales ya que ellos tienen de alguna manera la ascendencia no solo sobre la policía sino también de departamentos que son muy importantes como servicios de impuestos internos servicios de salud y que también es necesario que ellos puedan ayudar a fiscalizar de esa forma hay un tema sanitario en la venta a veces de comidas en la calle impuestos internos tiene que velar por el pago de los impuestos hay una competencia desleal allí también en contra del comercio establecido y para que esto funcione tiene que haber una coordinación entre todos entendemos a veces la falta de personal de de alguna de las instituciones que yo acabo de nombrar pero de alguna manera tienen que solucionarla y coordinarse con los municipios de lo contrario nos va a ser más difícil el erradicar el comercio ambulante y ojo hemos cumplido con lo que dice la ley tenemos lugares disponibilizados para que ellos puedan elaborar mientras tanto pero no pueden estar en todas las cuadras o calles de la de la comuna por lo tanto nosotros como municipalidad estamos haciendo nuestro trabajo estamos colaborando con carabineros pero también nos falta algo muy importante porque de verdad y con esto termino concejal y le doy la palabra uno no entiende como una semana atrás la corte de apelaciones que ya había recibido un recurso de protección y ante la respuesta o la solicitud del jurídico municipal ellos nos dan la razón y una semana después acogen otro recurso exactamente igual al anterior entonces parece una chacota sumo a esto que acabo de decir antes con instituciones como servicio impuesto interno como servicio de salud y en fin y otra el que también la justicia haga su parte con eso termino concejal no solo quiero complementar quizás tuvo un lapso lingüe usted probablemente cuando dijo que estábamos en contra que estábamos en contra del comercio ambulante no estamos en contra del comercio ilegal eso tiene toda la razón se agradece la corrección eso y y bueno lo demás va directamente relacionado con el trabajo que tenemos que hacer de aquí al futuro concejal martínez presidente bueno primero sumarme las palabras de la señora marta es cierto por lo menos lo que me ha tocado ver en este poco tiempo que llevo la disposición de parte de diferentes departamentos en los que me he tenido que acercar por consulta ciudadana me han atendido muy bien he solicitado alguna entrevista con algunos funcionarios todos me han acogido y he estado en eso y confirmo que como nueva por lo menos también me han apoyado harto y quiero también sumarme el agradecimiento respecto a las palabras de don Miguel me quito las palabras y que tengo más tiempo para lo siguiente porque iba a hablar del árbol pero muy bien así que no importa aquí todos sumamos quien no iba a hablar del árbol presidente yo el día viernes participé de una información ciudadana respecto al cementerio al estudio del cementerio respecto a ello quiero hacer una sugerencia porque una de las quejas que había era la falta de información y la invitación con el periodo que corresponde entonces no quiero pensar mal pero se ve mal como que pareciera que no quieren invitar a la ciudadanía por lo menos así lo sienten ellos entonces yo creo que ahí debemos ser un poquito más más formales más correctos para que no se malinterpreten las acciones por parte del municipio porque ellos sienten de que no están siendo invitados o como que quieren evitar que la ciudadanía participe yo creo que no es así para ser sincera pero también entiendo el sentir de las personas asistentes que dice que fueron invitados solo algunas personas y que ellos se enteraron un día antes de la situación y que no pudieron invitar a más personas para que participaran de eso así que quiero hacer esa sugerencia de que estas invitaciones sean hechas con mayor tiempo se le hizo el alcance en ese momento a la consultora que estaba ellos acogieron pero yo quiero reiterarla porque yo creo que como municipio también podemos aportar en mejorar la comunicación de estas actividades de participación ciudadana porque son importantes ¿ya? respecto a lo mismo hay una situación que se dijo que por ejemplo se está pensando en el cementerio actual que todos acordamos que es necesario pero que también hay obras que están pendientes de mejoras de la actual entonces a quien corresponda solicitar un informe de avance de ese arreglo o de ese mantenimiento que tiene el cementerio actual porque también pasa esto de que se está haciendo el estudio de un cementerio nuevo pero sienten que está abandonado el que tenemos entonces yo quiero hacer esta sugerencia de mejor comunicación de las invitaciones por los diferentes medios que tengamos pero también un informe de las mejoras que tiene nuestro cementerio de hoy eso presidente muchas gracias concejal Martínez comentarle que si efectivamente yo también recibí en la mañana a un grupo de ambientalistas que participó en la socialización del tema del cementerio nuevo del terreno también ellos expresaron que sienten que fue poco tiempo porque hay también manifestaron que no les gustaba el terreno pero les comenté a ellos y a todos aprovecho de decirles que habían unos 12 o más terrenos que fueron ofertados para cementerios dentro de ellos la consultora tiene que elegir el terreno que se adapte a las características que necesita un cementerio y que no provoque daño a ningún otro sector productivo les comenté también que desgraciadamente el cementerio municipal tiene que estar en la comuna de San Fernando no puede irse a otra comuna por lo tanto dentro de la oferta de terrenos que haya es que la consultora nos va a proponer el terreno que corresponde les dije que íbamos a ver la posibilidad de otra socialización con mayor tiempo entendiendo aquello así que en eso estamos presidente sí es cierto también que se habló harto del terreno en elección yo no quise mencionarlo porque yo entiendo que este es un estudio de pre-actibilidad exacto entonces a mí me queda claro eso yo por eso no lo he mencionado sino que tomo la otra parte porque sé que es el pre-pre-proyecto entonces se está estudiando para elegir la mejor opción exacto y además comentar de que ya en el cementerio actual ya la capacidad día a día se está agotando por lo tanto no es un tema que lo tengamos lo podamos o tengamos tiempo para extenderlo sin límite porque se nos puede producir una emergencia sanitaria no quisiéramos llegar a eso por lo tanto hay que tomarlo también con la misma seriedad este tema por eso que se invierte un recurso para esta consultoría podemos pedir o hacerlo mejor de todas maneras siempre es perfectible todo pero tomando en cuenta que no es algo que se nos haya ocurrido sino que es una necesidad de la de la comuna y respecto del cementerio actual efectivamente se hizo una un informe o llegó un informe de la contraloría respecto de varias irregularidades en el cementerio respecto del dos mil veintiuno hacia atrás y se está trabajando en ellas se están adquiriendo maquinarias también se están se está avanzando en el tema de las mejoras que hay que hacer en el actual y de todas maneras aún así con un cementerio nuevo el actual va a continuar sigue siendo municipal y además hay mucha historia que tenemos que cuidar y de hecho el otro día andábamos en un funeral con el con sexplan o con el con el director de sexplan y vimos mirando así visualizando varias mejoras que se podían hacer a futuro porque es parte de un patrimonio también de de la comuna de San Fernando el cementerio actual presidente creo que sería prudente dada la ansiedad de la situación que provocan los vecinos igual informar que lo que se está haciendo para que por lo menos lo que yo recogí ese día es que desconocimiento y quizás las cosas se están haciendo solo que no se están comunicando y creo que sería prudente informar en qué etapa de mejoramiento va nuestro cementerio actual perfecto gracias concejal yo creo que los arreglos que se hagan o la superficie que se entregue para algunos mausoleos que no pierdan la arquitectura que tiene en este caso por lo siguiente yo vi una estructura que se está construyendo la entrada mano derecha y está tapando otros nichos que hay más antiguos entonces falta una planificación de del cementerio municipal en relación a las posibilidades que se están dando para construcción de mausoleos que me llamó la atención porque este mausoleo está enclavado entre otros mausoleos tapando como le digo otros que están más atrás y también perdiendo la visión de nuestro de la guerra del pacífico que también está tapando una parte entonces sería bueno hacer el estudio y una planificación al respecto si yo comentar ahí que me parece me sorprende porque nosotros tenemos paradas todas las solicitudes de mausoleo no hay terreno disponible hoy día para mausoleo puede que tengan una autorización anterior a esta administración y que la estén concretando hoy día lo voy a averiguar pero es precisamente por la falta de espacio que está todo detenido y por eso el apuro en contar con un nuevo cementerio porque uno también entiende a las familias que quieren construir su mausoleo así que lo voy a averiguar pero de esta administración no se ha autorizado nada de hecho vuelvo a repetir hay varias solicitudes que están detenidas algunas casi casi como lo digo de personas que un marido que tiene una señora con cáncer y que está a la espera ahí casi dramática eso es y que las tenemos detenidas por la misma situación por eso el apuro de contar con un nuevo cementerio eso pero lo vamos a ver eso creo que fue lo suyo muchas gracias consejal Rismau presidente efectivamente con la Martita cuando acudimos a un funeral la semana pasada nos dimos cuenta de la construcción de este mausoleo que están construyendo justamente a la entrada a mano derecha del cementerio puede ser como dice usted que era a una autorización anterior pero lo están construyendo en este momento presidente yo quisiera partir por una carta que recibimos todos que está fechada el 16 de junio está a nombre suyo y de todos los concejales por la señora Patricia Meneses ella informa aquí de una deuda hacia ella del club deportivo de Inguiriga San Fernando por 11 millones 760 mil pesos del mes de diciembre presidente entonces a mi me gustaría bueno no hace partícipe de esta denuncia a mi me gustaría yo no sé si por este medio o nosotros como administración de la que me siento por supuesto partícipe informar a este señor llamarlo ver porque como hay subvenciones del caso no sé yo yo supongo que la señora Patricia a la cual no conozco o a lo mejor la ubico y no relaciona el nombre con la cara por lo tanto les pido disculpas pero no creo que ella esté mandando una carta con tantos detalles si no es cierto lo que ella está diciendo entonces me gustaría presidente como administración tomáramos cartas en el asunto eso punto punto dos presidente también informarle a la comunidad porque tal como dice mi amigo Robert aquí trabajamos mucho y parece que la gente cree que trabajamos poco hemos recibido el informe trimestral de ejecución presupuestaria de enero a marzo de la municipalidad emitida por el jefe de control interno que lo vamos a ver más adelante en una sesión de fiscalización pero todos los concejales recibimos el documento presidente yo el día 16 de mayo solicité el listado de demandas que tiene la municipalidad de la cooperación municipal y las demandas canceladas del 2023 recibimos las demandas canceladas del 2023 que a mayo para que también la ciudadanía sepa fueron del orden de los 45 millones de pesos que hemos cancelado en demanda por supuesto que también hay que decir que es bastante ínfimo de acuerdo a lo que a las demandas que teníamos así que se ha hecho con una buena gestión de jurídico al respecto pero presidente quiero recalcar que esto está pendiente entrega por favor para que usted oficie a quien corresponda del mismo modo presidente el día 14 de marzo solicité la gestión de cobranza patentes comerciales estuvimos en una comisión con la jefa del departamento de renta y patentes y ella dijo que a fin de mayo no iba a entregar un informe yo sé que está llena de vega pero uno lo hace no por molestar sino que por también por ayudar para que hay dos mil y tantos millones también de fondos municipales que tenemos que de alguna forma recaudar por lo tanto también presidente oficio su bueno oficio para valga la redundancia para apurar esto después me llamó la atención presidente y esto lo hablo de la de no saber me llamó la atención que el concejal roberaria solicitó la información de biomas y llegó un correo diciendo que era información confidencial yo la verdad que me quedo dando vuelta no lo dije nada en el consejo anterior pero me gustaría entender por qué es confidencial eso o sea por qué saber que es una información confidencial y no por qué es una información que se pueda difundir para que oficie por favor presidente a la corporación después presidente también estoy puro pedigüeño me diría solicité la carta GAN con las con las actividades que había hecho servicios generales en abril y mayo y la proyección de los de las labores para junio julio y agosto que no se me ha llegado por qué lo digo presidente porque yo en una conversación informal que tuve de pasillo con el director de servicios generales él nos informó que que se había soy malo a las palabras técnicas de esta pero el tema de la de la paso de cebra se iba a externalizar porque ellos estaban abocados a otras funciones a mí me gustaría saber yo sé presidente que a mí el que menos me preguntan pero me gustaría saber y por qué lo digo porque yo que se ríen los colegas yo que transito todos todos los días y cada rato por la entrada norte de San Fernando yo creo presidente que no cuesta nada además le salen los arbolitos del medio o sea yo creo que un medio día al mes y en la entrada norte de San Fernando que es la cara visible de nosotros presidente así que solicito eso presidente y eso es cortito Martita pero le doy un cedo mis minutos Martita es que en el ordinario 50 de la sesión 17 del 13 de junio nosotros solicitamos saber si es confidencial la información que el consejo requirió a la corporación con respecto a los antecedentes de los pagos realizados o sea lo que está diciendo José Lío hoy día es reiterar que se nos dé respuesta a la información muchas gracias Martita muy bien eso presidente gracias consejal es largo el listado y no si no tampoco si así bueno el tema de la deuda del Tinguirica que fue el primer tema que te tocó es un tema que lo voy a conversar con jurídico efectivamente nosotros le entregamos una subvención a Tinguirica anual y tampoco se ve bien de que ellos tengan deudas con vecinos o empresarios nuestros entonces hay que ver ahí con jurídico que alcance tenemos nosotros respecto de un tema de privado ahora lo que yo veo es que no se vería bien también entregando subvenciones de parte nuestra a instituciones que están incumpliendo sus compromisos con con otro entonces un tema que tenemos que verlo para buscar alguna salida bueno el tema listado de demandas eso lo vamos a solicitar gestión de cobranza efectivamente ha estado con mucho trabajo en este último tiempo las rentas su jefa y todo el equipo por un tema de precisamente lo que acabamos de aprobar las cobranzas de basura había y una hay un tema que hay un sumario también por un tema de que no se cargó la información antes no de parte de la actual encargada de renta sino la anterior en fin hay varias cosas que hay que ir pero lo puedo interrumpir presidente en este tema yo creo presidente que en eso tenemos que hablar de un poquito más de agilidad porque podemos perfectamente o enviar algunos de los jurídicos que tenemos ahí o contratar un jurídico yo no sé si legalmente podemos pero cuando uno habla de dos mil millones poche que plata ahora yo evidentemente que uno tiene que pasar por el alnero este tema pero en definitiva saber cuánta plata es de verdad porque queda dando vuelta en el sistema y a mí me queda dando vuelta que alta plata entonces si estamos yo le entiendo a ella que está con mucho trabajo pero contratemos un ayudante un abogado a lo mejor voy a hacer una palabra fea que haya que pagarle una comisión por cobranza no sé Nicolás el jurídico tendrá alguna respuesta pero yo lo veo si esto lo llevo al ámbito privado por Dios que uno le habría buscado a lo mejor en el ámbito público no es tan fácil pero en el ámbito privado haberle buscado alguna solución al tema y yo creo que esa cuestión presidente nos falta por favor sí y entendiendo lo que usted dice comentarle que ella nos pidió el mes de julio para solucionar el tema que tiene y además entregar porque a la persona que se contrata hay que entregarle la información entonces para poder entregarle la información y como es solo un mes decidimos esperar la sm pero está bien entiendo su inquietud en eso y que la compartimos y como no vamos a querer tener recursos frescos el tema de vivo más lo tengo yo quedé de conversarlo la verdad es que esta semana estuve un poco complicado de trabajo y de salud pues ya estamos normalizando así que vamos a tomarnos ahí no nos faltea pero anda muy bajo uno respecto de cuando anda bien la carta GAN de servicios generales se la vamos a solicitar si ellos efectivamente están con varios temas pero claro ahí estamos viendo otro otra que seguramente va a pasar por consejo que yo creo que se los comenté en algún minuto para ver algunas personas la situación no sé si lo bueno digámoslo nomás si se lo comenté verdad dada la situación de que estábamos haciendo un programa estamos en eso y eso nos va a dar ahí un espacio para tener esas personales así que eso concejal y se agradece todas las sugerencias las vamos a tomar en cuenta y habiéndose acabado los temas me queda alguien perdón concejalaria siempre lo dejo afuera es que donde partimos al revés claro eso es me está haciendo una señal y la señorita Yanet que me pierdo aquí con ganas de terminar ya 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 estamos bien sí bueno presidente quiero partir en este momento me he solicitado a solicitar pero quiero solicitar públicamente a me voy a preguntar por cómo ha llegado en este tiempo la comunicación de lo que lo he dicho hoy día hoy día lo quiero vivir lo he hecho muy bien un poco tiempo vivió en el medio esta comisión ha avanzado bastante y yo lo percibo de que gracias a tu a tu sentido a tus ganas de yo creo que eso hay que reconocerlo y valorizarlo eso también creo presidente que sería necesario adjuntar el informe a esta acta el informe del 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 experto adjuntarlo a esta acta para que cuando se suba a la red pase a ser un instrumento público creo que eso es lo más transparente que podemos hacer pero eso sí les digo que tienen que estar con diccionario al lado porque le decía a miguel que era como leer latino jerogrifo porque habla muy técnico muy preciso muy al detalle entonces hay que leerlo con calma eso primero segundo presidente me gustaría tener una comisión de régimen interno o fiscalización para ver el tema de los vehículos porque yo pedí un informe que venía en relación a lo solicitado por contraloría a control que mandataba a control a solicitar cierto tipo de información y yo solicité información adjunta aquella no ha llegado la información por eso quiero una comisión para ver qué pasó o por último que venga el funcionario y nos diga estamos trabajando en eso o ya fue entregado a control y llamar a control y que no haga puede ser de fiscalización o régimen interno o ambas no sé eso y también presidente crear se habló el otro día la señora Marta lo mencionó crear la comisión de la niñez y adolescencia porque perdón no está creada pero a lo que voy yo presidente disculpa disculpa la comisión fue creada cuando porque está pendiente el reglamento lo que solicitamos como comisión es que se cree la oficina de la niñez y de la adolescencia y fundamentamos Robert porque el próximo año ya esta oficina no va a estar dependiendo del ministerio de desarrollo social sino que directamente de la municipalidad y ese es el acuerdo de la comisión de poder crear esa unidad en el municipio era presidente solicitar la realización de una comisión de la niñez y adolescencia perdón por la palabra más solicitar una comisión y por qué presidente yo tengo una hija que va en tercero medio y en la semana conversamos con respecto a la actitud de los jóvenes o al adolescente hoy día me topé con uno apoderado que la próxima semana lo voy a decir de un colegio que lamentablemente sigue teniendo problemas por culpa de la ESLEP donde también se me menciona que el mismo cuerpo docente presidente avala la conducta de un alumno que tiene problemas conductuales pero como este niño comillas tiene este problema conductual le permiten esa esa forma agresiva de comunicar sigámoslo así entonces presidente creo yo que sería necesario también invitar a la OPD a esta comisión para que para ver la necesidad no lo digo hoy día presidente pero quizás comenzar el próximo año y contratar psicólogos infantos juveniles para que les mande por si acaso al whatsapp les mande un un documento el cual el encabezado es el siguiente y dice se aprueba aprueba orientaciones técnicas para el funcionamiento del modelo programa de intervención integral especializada de la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación del servicio nacional de protección especializada a la niñez y adolescencia esto 27 de julio 2022 y también quiero leer presidente la página 4 el penúltimo párrafo el cual dice y aquí es donde creo yo presidente que debemos recoger el guante y más aún ingresar presupuesto presidente porque no no seamos como como el estado no digo la administración como el estado chile que muchas veces crean unidades crean departamento crean soluciones para el municipio como seguridad pública etcétera etcétera o nos regalan un USESFAM pero no nos dan los recursos para mantenerlo etcétera o creamos unidades de protección de seguridad pero sin recursos entonces presidente creo que si nosotros vamos a crear una unidad tenemos que también comenzar desde ya hablar sobre los recursos y la necesidad de los técnicos profesionales que van a tener esa unidad y digo por qué psicólogo infantil porque leo lo siguiente bajo el documento que le envía dice las graves vulneraciones de derechos situaciones de violencia crónica determinan daño biopsicosocial a la población infantil o adolescente afectada lo que se expresa en sintomatología y dificultades de adaptación al entorno diferenciales según las características y experiencias del niño niña o adolescente y las particularidades de su contexto social y cultural dentro de las expresiones de daño se encuentran los problemas de adaptación social conductas que transgreden derechos de otras personas consumo de drogas situaciones de calle conducta abusiva de carácter sexual entre otros comportamientos que restringen las oportunidades de desarrollo de esta población dentro de la literatura el término reparación alude a las víctimas de violaciones de los derechos humanos marco en el que se entendía como un proceso de restitución de la dignidad se define como una relación de profundo respeto validación y reconocimiento de parte de un otro solidario que hace que la persona que ha sido víctima recupere su dignidad robada o atropellada desde ahí la reparación no es solo un proceso personal sino sobre todo social esto es ocurre en el encuentro con otros las acciones concretas de los adultos para que los niños y niñas víctimas de cualquier tipo de maltrato puedan reparar el daño ocasionado son permitirles expresar su sufrimiento elaborar lo ocurrido sentirse queridos y queridas sentirse valiosos y valiosas y competentes y competentes verse a sí mismo como un o una niña o niña normal sentir que pueden seguir siendo niños o niñas volver a confiar en el mundo adulto ser bien tratados y tratadas y contar con figuras de autoridad protectora presidente no quiero seguir pero quiero resumir en esto presidente la necesidad que tenemos nosotros hoy día y él como dice Miguel no solo no solo el derecho sino que el deber de nosotros como autoridad hoy día presidente que nos vamos a hacer cargo de la niñez y de la ausencia de nuestra ciudad y ya que es LEP no ha sido capaz presidente de siquiera dar y lo digo con mucha responsabilidad presidente a veces dar ni siquiera lo más mínimo de dignidad a sus alumnos presidente vamos a tener que ser nosotros presidente la municipalidad que tiene que tomar esa actitud porque si nosotros no nos hacemos cargo y hacemos vista gorda con las necesidades psicológicas o psicosociales que tienen nuestros infantos juveniles o niños de la ciudad de San Fernando pensemos lo dejo solamente para reflexión presidente qué calidad de adulto san fernandino estamos creando y qué tipo de sociedad vamos a tener en 20 años más en nuestra ciudad presidente solamente eso no quiero seguir porque fue una conversación muy intensa con mi hija y me comprometí a decirlo gracias gracias consejal Arias me voy a ir a la parte a la última que usted está proponiendo estoy conversando con Cristian que está escuchando parece y me dice que lo están analizando el tema de la palabra de él se está haciendo el diagnóstico y la propuesta de la oficina de la infancia y de la licencia para presentar en agosto como propuesta al consejo con sociólogo entre otras cosas pero yo también me parece muy atingente lo que propone el concejal y lo que ha propuesto antes también lo había comentado o lo que comentó la concejal Cadi en algún momento dije que creo que lo conversamos de que a lo mejor vamos a dejar tener que dejar en el obviamente que es consideración del consejo en el presupuesto algún recurso para el mantener área de educación en la corporación por temas de que SLEP no se está haciendo cargo del mantenimiento etcétera y a lo mejor ahí podríamos hacer oficina de adolescencia y niñez ¿por qué? porque está ligado a educación a SLEP y todo lo demás entonces ahí por una parte lo está evaluando Dideco y por otra parte está la posibilidad de hacerlo a través de la corporación donde tendríamos que dejar un presupuesto vía subvención así que me parece muy bien y evaluémoslo eso y lo demás fueron solicitudes sí así que ahora sí ok estamos entonces siendo las 18 29 ahora se ha término a esta sesión de consejo municipal y a un largo día de trabajo de todos aquí